¡Suscríbete al canal! ¿Cómo hacemos para cultivar setas y taques en zarza de granadilla? Lo primero que tenemos que tener es el micelio, que es la parte que mezclamos con los sustratos, que puede ser paja de cereal, puede ser viruta de madera o peles, en este caso, de madera. Mantener muy bien la temperatura y, sobre todo, tiene que estar a oscura. Esta es una de las alpacas viejas que tenemos, que hemos seccionado al medio, para que veáis cómo el micelio ha invadido toda la alpaca, como lo podéis ver, y empiezan a fructificar las setas, como veis aquí. Aquí podemos ver lo que nos ha estado contando Ricardo y es donde empezarían a fructificar las setas. Empiezan a salir muy bonitas, como se ve esta, pero hasta que llega a producir pasa un mes. Una vez que empieza a producir, ¿cuánto tiempo está produciendo hasta que se agota la alpaca? Pues la alpaca la podemos tener aquí en la sala de cultivo sobre unos tres meses y nos irá dando diferentes oleadas. Y, por ejemplo, desde que empieza a salir esa setita con ese tamaño hasta que se convierte en una seta ya mediana... Pues mira, estos que veis aquí son los primordios, ¿vale? ¿Primordios? Primordios, no se llaman setas. Aproximadamente, pues, unos tres, cuatro días, dependiendo del clima que le tengamos en la sala. Si le das más temperatura, pues nace más rápido. Si le das menos temperatura, el crecimiento es más lento. Esta de aquí arriba está muy bonita, pero todavía tiene que abrirse más el sombrero. Antes de que empiece a abrirse hay que recolectarlas para que no echen demasiadas esporas. Cuando empiezan a ser las setas más viejas... ¿Porque pierden sabor o por qué? No, porque empiezan a ser ya más viejas, la carne empieza a estirarse y ya no son tan... Tan comositas como tiene que ser las sitaques, ¿no? Eso es. Una vez que las recolectamos, las podemos consumir en fresco o las podemos consumir deshidratadas, que es como las conservamos nosotros. Bueno, ¿cómo le vas a sacar el máximo partido a las setasitaques de tu pueblo, Alejandro? Con este plato que tienes aquí, nada, consiste en huevo y papada de cerdo ibérico. Un poco de pan, un huevito y pancetita del pueblo. Ya está, con la fresca, la vamos a hacer unos cortes con el cuchillo y le vamos a dar unas salteadas con un poquito de ajo, que le va a aportar aroma, y un poquito de vino blanco. El pan lo que vamos a hacer es tostarlo un poquito con un poquito de jamón, entonces va a ser la parte crujiente del plato. Encima vamos a colocar ese huevito que hemos cocinado a baja temperatura y que hemos templado un poquito en agua tibia, para apoyarle luego el velo de papada ibérica y que quede transparente, que se funda y que ese huevo adquiera esa grasita de la papada que tanto nos gusta. Y por otro lado, con la deshidratada, lo que hacemos es cogemos 30 gramos de sitaques deshidratada, 500 gramos de agua, lo dejamos hidratar una hora, y posteriormente lo vamos a cocer una horita y media a fuego muy, muy, muy suave. Es el que nos aporta un aroma único para conseguir este plato. Y más que se hace aquí en este pueblo... Que es lo que le da el sabor único, ¿no? Exactamente, que sea local, que sea, bueno, que sea un poco una sinergia. Que sea versátil, ¿no? Que sea versátil y sinérgico. Pues ahí tenéis, Itaque versátil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!